9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0948 para hoy 25 de mayo del 2022. Y el número ganador para Julón anoche es... 6, 9, 0, 7, 69, 0, 7. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, el número ganador es 6, 9, 0, 7. Efectivamente, el número ganador para Julón anoche es 6, 9, 0, 7. No olvides jugar en cualquiera de los puntos, La Perla lo tiene todo, tu raspa y listo. ¡Feliz noche!